Y nos vamos ahora a la zona fronteriza, pues salud pública está inoculando contra el cólera a personal de los centros hospitalarios y a miembros del ejército dominicano en Dajabón como una forma de prevenir que estos sean contagiados con la enfermedad. Vamos a ver esta historia preparada por nuestro colaborador en la zona, Melví Toribio, el periodista Melví Toribio, quien nos amplía en la siguiente historia. Saludos, gracias. Así es. Las autoridades de salud pública en esta provincia fronteriza de Dajabón continúan su trabajo para controlar el cólera en esta zona, implementando el protocolo sanitario en el puente fronterizo hacia el mercado binacional y como parte de la implementación para contrarrestar dicha enfermedad. Fueron vacunados en los hospitales de esta región todo el personal, así como también el ejército dominicano, como otras instituciones que realizan su trabajo en la zona fronteriza. Todo el personal de salud que está involucrado y con más posibilidad y más vulnerable al cólera se está interviniendo en esta primera fase. Ya hemos comenzado con los hospitales que están seleccionados y el personal seleccionado y estamos trabajando hoy con lo que es el batallón aquí en esta provincia para que los soldados sean protegidos en contra del cólera. El director provincial de salud, Dr. Francisco García, manifestó que hasta el momento no se han registrado casos positivos de dicha enfermedad en la zona. Al mismo tiempo indicó que se mantiene la supervisión y la prevención en el puente fronterizo y en otros lugares. Dajabón todavía no ha sido afectada por ningún caso de cólera. Sin embargo, se le está dando vigilancia a lo que son los casos de enfermedad diarreica saguda. Cientos de personas se han desplazado en el mercado fronterizo en el día de hoy para realizar la comercialización en el mercado binacional. Es toda la información que tengo por el momento. Desde el mercado fronterizo en Dajabón, Melvin Toribio. Regreso a los estudios.